Oye baby, no te llamara, dame un besito de todas maneras, baby. No me quise con la gana porque yo no me jodieron por mi mejor. Por la tempulita pepe de la noche, no te lo sigo por el centro, te perdonan. Yo no soy tu un hijo, pero perdonanme. No me quise ver que me hago normal. Pero también me quise ver que me quise ver que me quise ver que me quise ver. Ahora mi hija como otro otro. Ahora me voy a llamar como el chico 2. Ahora ando con tu chico, te deseo lo por ti. No me quise ver. No me quise ver, no te lo sigo por el centro, te lo sigo por el centro, te lo sigo por el centro, te lo sigo por el centro. No me quise ver, no te lo sigo por el centro. Ahora yo sin miedo, te he descabado y cantando. Ahora me tiran mi billetes tiran, hombre. Ahora soy luchado, hombre. Ahora soy cantante. Ahora tengo todos los billetes de los dos. Ahora soy billetes de una niña, porque cuando viene. Yo no tengo los billetes de seis billones, vale. Ahora te lo sigo por el centro. No me lo sigo por el centro. Ahora yo sin miedo. Ahora, lo sigo por el centro. No me quise ver, no me quise ver. Mira como son billetes de a veinte, como son billetes de a cien Son de veinte, son de veinte, son de cien Hay de uno que se valen todos buenos meses Si ven como se viste, como se vea En la calle hay de tiempo como no se vea Si no entiendes, póntalo así Si no ven, como entiendes, llévalo así Si no ven, si no entiendes, si no ven pa' noche Ven a la noche, ven a la noche, ven a la noche Los nativos del Tenco, el Azeroth, si vamos a poder haber vacía Vamos a la bicoteca, ven a la mención Vamos a buscar el настоящmal, vamos a buscar el resultado Con el Nancy Brumptu y 이�os de aquí los catalanes ¿Es Senrena? ¿Es Senrena? La Renaflo key Y me dice, yo me llamo el cantante Elky Soto, te lo dije, chambes.